¡Nos disparan, nos disparan! ¡Granada, cuidado! ¡Granada, cuidado! ¡No puedo moverme! ¡Disparado a ese cabrón! ¡Objetivo abatido! ¡Me han dado! Voy a colocar una mina por aquí. ¡Granada a cubierto! ¡Tan solo queda un enemigo! ¡Acabemos de una vez! ¡Granada! ¡Hasta la próxima! ¡Tomad granada, cabrones! ¡Es un corte de nada! ¡Granada a cubierto! ¡Granada a cubierto! ¡Granada a cubierto! ¡Venido! ¡Habemos de una vez! ¡Granada a cubierto! Bien hecho.